Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Y dijo, En la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este domingo nos aporta algunas luces importantes para conocer y experimentar al Dios que buscamos. Primero que todo, debemos decir que es más bien el propio Dios quien sale a buscarnos, quiere contar con nosotros. Él me busca. Y es Él quien decide a qué hora me llama. En segundo lugar, nos invita a trabajar en su viña, el mundo, el reino. Esta viña tiene que ser importante para nosotros. Para aquellos trabajadores de las primeras horas, la viña no importaba nada. Les importaba lo suyo y se sentían con más derecho que los demás. Y en tercer lugar, conviene ser conscientes de quién nos llama y procurar sintonizar y vibrar con Él, con su sorprendente rostro, con su preocupación de que a nadie le falte lo necesario, aunque haya trabajado poco. Trabajar para quien nos ha invitado a su viña significa dejarse transformar por Él, parecerse a Él. Siempre me ha estremecido esta oración, declaré, guárdame, no sea que anunciando a otros el Evangelio, quede yo excluido del reino. En otra de sus parábolas, Jesús afirma que los trabajadores acabaron expulsados de su viña. Cuando olvidamos todo esto, estamos presentando un falso rostro de Dios y se hará especialmente urgente salir a buscarlo. Sí, hermanos, busquemos, busquemos juntos, contamos con la ayuda del Espíritu de Dios, dejemos que Dios nos busque y vayamos a su viña. Amén.